¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy estoy con Kai. ¡Hola! Estamos en Zelda Breath of the Wild, la balada de los elegidos y... Creo que ya nos hemos hecho todas las grandes pruebas estas. Bueno, espérate, quita. ¡Quítamelo! No, entra en el mapa. ¡Eso! Vale, tenemos que ir ahí, al santuario de la vida. Pues venga, tira pa'lante. ¡Peletorto! 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 ¡Ah, vale! ¡Dios mío, qué disléxico estás hoy! Yo no estoy lexidís. ¿Qué ha dicho? ¡Garbando! ¿Garbanzo no? ¡Garbanzo! A ver, que a ti te apetezcan garbanzos para comer. No me gustan los garbanzos. A mí tampoco. Bueno, así con sus costillitas y sus cositas. Sí, pero te comes la costillita y dejas los garbanzos igual que yo. No, me los como. Con la con. También. En la comic-con también me comía garbanzos. ¡Bingo! ¡Eh! No, es broma. ¿Resistencia a la San María en función del tipo? Eh, va. Haz el desemmorso. Santuario de la Vita. Ah, es verdad que aquí te tengo que poner vocesitas. Héroe que deseáis controlar a la Bestia Divina ha guardado a vuestro regreso en este lugar donde todo comenzó. Habéis superado todos los desafíos. Os felicito. Ahora debéis enfrentaros a una última prueba. Colocad la piedra seca en el terminal donde lo tuvisteis al inicio de vuestro viaje. Se me va a ahogar. Pobrecitos. Con este gesto, se le ha revelado el camino hacia la última prueba. Vale. Coloca el terminal. Sí, es verdad. Ahora podemos tener la satisfacción de destruir todas estas cosas que no podíamos destruir al principio. A martillazos. No. Que te va a rebotar en la cara. Te vas a gastar una... La única que tienes ahí. Sí. Ya veo. Igual vamos un poco escasos. Dale caña. ¿Qué coño del zincólogo ahí? Sal de mi cama, hijo de perris. Sal de mi cama, hijo de perris. ¡Au! Ey, deja de pegarte con los colo. Pero es que está en mi cama. Link, no puedes dormir. Coloca la piedra saika. Tienes que rescatarme. Llevas 10 años ahí esperando. Podrás esperar 5 minutos más. Sí, y 7 años más porque... Piedra saika verificada. Hace un año que salió el juego y aquí seguimos subiendo. Sí. Se va a iniciar el descenso. Pueden producirse temblores. Como el descenso. ¡Ah, bien! El descenso de los infiernos. Algo así. Así son cero. Así son cero. Así son cero. Así son cero, cero, 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 cero. Dios mío. Tengo 7 símbolos y no me he puesto un corazón más de vida. ¿Para qué? Tengo pruebas heroicas sin hacer. Tengo un montón de cosas. Bueno, un montón no. Yo también. Me quedan bastante poquitas cosas que hacer. Y muchos coloques que encontrar, pero es que de eso paso bastante. Vamos a enfrentarnos al santuario de la vida. ¿Dónde carajo estamos? El santuario de la vida. Eh, what? Eh, vale. Bien. Voy a ponerme... ¡Ponte ropa! Que te proteja. Anda. No, me voy a poner la ropa de hacer las pruebas heroicas. Vamos a equiparlo como Dios manda. Ahí la hay. No, esas no son. Esas. No. No, esas son las del Sado. No, y estas tampoco me gustan. ¿Las de abajo? No. El pantalón oscuro no me termina de convencer. No, voy a poner este espectro. Tampoco. Es que aquí hay que ir bien monos a la hora de enfrentarnos a lo que quiera que sea, ¿vale? Pues nada, pondré el pantalón oscuro que queda mejor. Pues sí. Esas son las de Tingle, tío. En la del oscuro, que diga. Las mañas de Tingle. Vas a enfrentarte al desafío final vestido de Tingle. Es impaciente. Bienvenido, héroe. Habéis vuelto a mí tras superar numerosos desafíos. Este será el último que os imponga. Engranajes. Pero esto es una bestia divina de las de toda la vida. Esta prueba en sí misma un laberinto. Os aconsejo que primero consigáis el mapa. Usa de esa piedra gría para obtenerlo. Es una bestia divina. Sí. La bestia divina de El Gidor. ¿Hay bichos? Bueno, sí. Creo que he visto mini guardianes en el estafo general este que nos han dado. Ya vendrán. A ver, hay que conseguir el mapa que está ahí mismo. Y ahí hay un guardián. Ah, sí. Ve, es un mini guardian. Son chiquitines. Piedra seica verificada. Se va a añadir el mapa. Bienvenida al mapa de la bestia divina. Correcto. Maravilloso. Subarashi. Vamos a hacer un cambio de armas. No tengo espada de guardián. Tienes la espada maestra. Pues me voy a pagar el rayo. Que vale bien ya. Ve, si es tiños. Es rancio, pero de los rancios, rancios. A ver. Bueno. Pues esto, tenemos cuatro salas. Cuatro salas. Una ahí. Otra ahí. Otra arriba. Y otra arriba. No ves los cuatro puntos del mapa. Ah, cojones. En serio. A ver, se me dan realmente mal estas cosas porque no tengo perspectiva, ni visión espacial, ni sentido de la orientación. Y lo sabes. Piezas metálicas, piezas metálicas, piezas metálicas. Piezas metálicas. Piezas metálicas con el imán. Jamón. Ah, vale, no. Que lo podrás girar como se hacía desde el mapa. Mira, ¿ves? Con el imán. No llegas. No llegas. Estás muy lejos. A ver. Por favor, ya hay precaución. Sí, sí, no, mejor. Yo creo que estás muy lejos, que igual es desde arriba eso, eh. Espera, que me pierdo una miaja. Ah, no. Qué leches. Que puedes girar toda la estructura. Sí, algo así. Ah, ¿y eso? Ah, coño. Espera. No, es matarlo. Bien. Una puerta. Ahí hay otra. Pieza. Sí, 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 sí. A ver... ¿Cómo va esto? Conectando. Sí, no. Que tengo que ver cómo vais. Dios, qué marido. Cuidado que se te va a caer en la perola. Esperola. No, 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 no. Ya está. Tengo que esperar a que venga. ¿Y eso va a encajar ahí ahora? No, no me encaja. Es que esto tiene su... Su... Intimis. Mira, ahí hay alguien. Te ha peinado. Uy, que se me va. Se me fue. Gira la palma. Si. Si, si, si. Laryla. Caloro hay las becas. comentarios. Mira, hay palabras de caer. Eso, igual lo tienes que empujar para allá O sacarlo Eso Eso, a ver Eso solo era desahogo No, ha sido accidental Totalmente accidental Yo soy... Eso también lo voy a hacer yo Yo soy listo, no Siguiente A ver, tranquilo Es que me caigo aquí Es que no sé si es desde ahí Sí, es desde aquí Ah, y eso empieza ahí Ahí está Ahí Anda tú Está al revés Está entrando Yo me subiría Yo juraría que era así A ver, que ahí se lo ha pasado en su juego Vale, yo es la primera A ver, hay que parar eso Con eso Y para eso hay que estirarlo Para que quede justico Lo veo todo, papi Yo también A ver Que algo he hecho mal ¿Dónde hay que llegar? Pues no he hecho algo No, yo creo que no Está girando todo, oye Anda tú Bueno, ahora espérate Que te la vuelta Dios, que mareo Con esto Con toda la fiesta Hostia, que fiesta, tú Yo me pillé una cogorza Impresionante La primera vez que me lo pasé Se me ha cambiado La primera persona Ahí, ahí Uh, que mareo, tío Bueno Se ha desbloqueado el primero El de... Creo que este es el de... El normal y correcto No te da tiempo Cocinado Y esos, que han venido A la fiesta, o qué Eres una izquierda Madre mía, el arquero Decías No, no No tengo nada que decir Eso, pensaba A ver Esto Aquí ¿Dónde? Joder, que quería saltar Quería una duchita caliente El tío Quería saltar Que estoy acostumbrado A los controles de vallapetas ¿Qué pasa lo que pasa? ¿Qué pasa? Vamos a esperar A ver Esto ¿Cómo te iba? Eso tendrás que buscar el camino Por los pinchos ¿Y ahí hay para poner una pelota? Sí, no, no, no Ya, ya Pero que estoy viendo A ver en qué sentido Ahí En qué sentido va Tiene sumiga esto, eh Tiene sumiga Pero no es tan complicado, eh No, a ver Esto es paciencia Quieta Coño, que la X es para saltar No la B A ver Es lo malo de jugar muchos juegos Que What? Ah, vale Que es como un pinball Algo por el estilo El interruptor abre la jaulita, ¿no? Sí ¿Qué pasa? Me faltaron 30 segundos O sea, 30 metros y más de segundo No, sí, 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 sí Queda ahí Ahora sí que se me cija el coche Ahora solo hay que calcular Ahora sí que se me cija el coche No, no, no es guay Me haría un montón No, 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 no ¿Y ahora qué? Muy bien. A papi le gusta esto. No utilices tus poderes así. ¿Por qué? Subar así. Ya van dos cierres. Verificado. Piedra Seika, verificadas. ¿Dónde ves eso? Cada cabeza es una. Y aparte esto es un fuego, corón. Algo así. ¡Hola! ¿Qué tal? Lo he hecho a propósito, eh. Saca la espada maestra, anda. Pues para matar a ese guardián. Que no sé quién les ha invitado a la fiesta, pero vamos. Saca la espada maestra. No va a sacar la espada maestra solo por llevarme la contraria. Pues para no gastar tantas flechas. O sea, que igual luego te suele útil, eh. Por eso gasto las de rayo también. Ya está. Se te va a petar la espada de rayo. Pues cogeremos una regalo. Te estás guardando la espada maestra. No. A ver... Dos por arriba, dijiste. Sí, queda el de ese lado y el de ese lado. A ver... Ah, ya me acuerdo como hice yo esto en su día. No, la última vez lo hice con una bomba. ¿Eh? Hice tiro al link. Hice tiro al link. Pero sí, voy a apuntar por los engranajes. Igual es más seguro. Y además no tienes flechas. Flechas seguro, sí. A ver... Yo hice tiro al link, ¿vale? Eh... A ver, hay una escalera ya. ¿Dónde? Ahí. Eso no es una escalera. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? A ver, dónde. Ah, pero... ¿Dónde? Ahí está la escalera. Ahí, pero... ¿Cómo llegamos a la escalera? Ahí está la escalera. 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 A ver... Esto tenía su tringulis, un patelito... Luego... Ah. No se ve. Sí. O sea. A ver, muy listo el chico Pues no es Pero bueno, hay que quererlo igualmente Oye, que yo he subido aquí arriba No lo decía por ti, lo decía por Link Que se ha chocado A ver Algo por aquí para mí Sí, un mini guardián Me gusta tu lanza, me harás Pues que bien, oiga Pues que bien, oiga Es mandoble Bueno Que eso es una mierda O sea, una mierda Pero revienta Me gustaba su lanza, ¿vale? Tenía su lanza Muy bien, muy bien, muy bien me aparece Nadie te está diciendo nada Un cofre Las favoritas de K Es que son muy bien A ver Tú Pa' fuera Ya es ¿Eso te hace falta después? ¿Eso te hace falta después? Qué bien se ve Qué bien se ve Estaba pensándolo Pero digo no, no me voy a dejar Una carta perreter La penetración Interesante Suéltate, coño Es la nueva palabra de moda de Kair Te meto con la lanza ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? Oh, no Por favor Por mí Por mí Perri Arriba, linkito Qué bien se ve Sí, oye Cuando lo hace bien Hay que... Sí, pero ahora Tienes que cambiar El sentido De las... ¿Qué? Eh... Tendrás que parar, ¿no? Hay punto a hacer Mira un mini guardián Ahí abajo Esperando por ti Ahora lo mato Ahora lo mato, no te preocupes Ay... Ya solo faltan Bueno, cuando abramos estas Cortamos, ¿no? Sí, claro El final para el final Por supuesto, por supuesto Ahí con toda intriga Con todo el intringulismo La hostia... La hostia... Bien Coge la... Espada maestra Que no quiero la puñetera Espada maestra ¿Un cabezón? ¿Un cabezón? ¿Un cabezón? Umbrella Que te tiran tornillos A la cabeza Vale, entonces... Solamente falta que... Agua Zora Zorras Por falta las zorras Vale Eh... Un guardián volador Que puto asco me dan ¡Hijo de...! Fruta Es la palabra que buscabas Me has hecho desperdiciar Una flecha hueva Y ahora lo vas a pagar Link es imbécil Link dice que no Que no lo va a pagar con su vida Que me dejes en paz, tío ¡Que corre un huevo! ¿Qué tal o...? Ya, ya Si es la idea Este arco... Tiene una... O sea Y eso ha sido una congada Como Dios manda, eh ¡Pero with potato! Que no hay Mifa, eh Ya lo sé ¿Ha reconstruido el escudo? No O sea Me reviento los escudos Y luego la culpa es mía Por no reconstruirlos Come, anda Que estuvimos cocinando Capítulos A Para algo, ¿no? Tío, pero como corre tanto Generalmente corren tanto Tongo Pero no tires así al tuntún Sí, lo están dando casi todas Tongo Tapu Esta mierda, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ya sabe que le rabiese Me parece No tiene flechas Y lo de darle en el ojo Y que no Porque lo dice él También mola Yo me lo hice con lanzas Con lanzas Tengo dos pocos Me estoy rayando No te dan, eh Me encanta cuando la revienta Con su propio rayo Me revienta las flechas de fuego Ya Que le den por saco los materiales Deja Que te den morcilla ¿Qué hay que hacer? Ahora hay que flipar Yo no superfiero ¿Por qué no? Porque no lo supe resolver Yo hice una pirula muy gorda Y me funcionó Pues mientras funcione Pero paralizando No llegas Ahora con esto Si para el otro lado Puede ser A mí me parece Una solución bastante buena Y aquí me voy a acordar De una cosa Que nunca me acuerdo El hielo El hielo Nos pasa a todos No es momento No es momento de pescar Kai Ni de bañarse Tampoco No quiero bañarme Es que no veo Por donde tengo que darle ¿Dónde quieres meter el hielo? No lo sé Es que no veo No veo Me he vuelto más jadita Y no veo A ver Es que yo no veo Lo que quieres hacer Eso Ah Tienes que subirlo Ahí Si Si pero creo que Que no me estaba dejando Por algún motivo Que No sé De la vuelta ¿Por qué no me puse? Venga pues Vengan 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 a mi motel Vengan Tenemos carne de buey ¿Y eso? No sé No tenía ningún tipo De explicación lógica Ah Digo yo Que se estará haciendo Un puzlaco Del copón Eso es para pegarle Martillazos ¿Eh? No sé No sé ¿Qué has hecho? Ah mira Para Ah Está raro Ah Está raro Ay Iban Este es el más complicado De todos los puzzles En mi opinión Tiene que pegarle Me puto flipa Leas Me puto flipa Sí Me puto flipa Cuando el juego me tira Es que creo que le has quitado La fuerza de la inercia Del primer golpe Con el sobre Me puto flipa Me puto flipa Cuando el juego me tira Pobre sí Rey teo Es mi vida Ya está No le pegues más Si vale Si Ya A ver A ver Link Venga Campeón Vétalos Que creo que os quedo tonto Los postres de abajo Y no Aquí ha sido muy Tongo 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 Muajaja Ya lo tenemos Sí Solo nos ha costado 37 minutos Bueno Bien O menos Oye Los capítulos de Tal Fueron bastante cortos Así que Sí Pero vamos a dejar por aquí El capítulo Vamos a dejar por aquí El capítulo Y el próximo día Pues abrimos estas puertas Y nos enfrentamos Al desafío final Del DLC de Zelda Que no tengo ni frosties Pero que Bien Es guay Es guay Kai dice que es guay Pues es guay Así que Nada No me gastes las flechas Que te quedan dos Espero que el tío No haya que matarlo Con flechas Gasta las flechas Venga Bueno Nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Pasaos por el canal de Kai Que tiene un montón de Un montón de cosas Chulas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Chau Gracias por ver el video.